Buenas tardes, os doler las gracias por asistir al quinto Premio Libertad 1912 de Málaga, que este año se le otorga a Fernando Sabater, escritor y filósofo. Algo que tienen en común un escritor y un filósofo es el uso de la palabra para contar, despertar o mover conciencias. La palabra es iluminadora, reflexiva. Con ella creamos ideas, situaciones. De ahí el poder de la palabra y lo necesario de su buen uso. Y en estas dos cuestiones Sabater es un genio. Por tanto, les dejo con él y paso la palabra al presidente del Club Liberal 1812 de Málaga, don Rafael Odón. Buenas noches, señoras, señores, socios. Adiós todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta cita anual con el Club Liberal 1812 de Málaga. Un año más, el Club Liberal 1812 de Málaga otorga el Premio Libertad 1812. Y ya son cinco. Cinco los premios concedidos. Premios que, sin temor a exagerar, podemos decir que se consolidan, sobre todo por la importancia y el prestigio de aquellos que han tenido bien aceptables. En primer lugar, el primer premio se lo dimos a nuestro presidente de honor, don José García Castillo, recientemente fallecido. El segundo, por el insigne escritor y poeta y articulista malagueño, Manuel Alcántara. Y, posteriormente, al verbo Adella y el año pasado, que lo dimos, Antonio Escotales. En esta quinta edición le ha sido otorgado a don Fernando Sabater, filósofo, escritor y profesor universitario. El Club Liberal concede estos premios como reconocimiento a aquellas personas que, por su trayectoria vital, su coherencia, su talante abierto, combativo, su tolerancia y respeto e independencia frente a lo que le rodea en el arte de desmarcarse de lo políticamente correcto, convirtiéndose en un referente intelectual. Es para nosotros un honor que don Fernando Sabater haya aceptado este modesto premio, por lo que estamos profundamente agradecidos. El Club Liberal es una asociación sin ánimo de lucro, sin vinculación con ningún partido político, compuesta por hombres y mujeres que piensan y sienten que el liberalismo es el medio por el cual las sociedades humanas pueden convivir, evolucionar y alcanzar el equilibrio con su entorno. En nuestro Club no existen dogmas absolutos a seguir, pero sí factores comunes que nos unen. El respeto a la opinión del discordante, la satisfacción intelectual de que podemos estar errados en algo y que el otro puede tener la razón. Esto no es para un liberal una debilidad en sus condiciones, sino más bien, al contrario, una virtud que nos favorece constantemente en la búsqueda de la verdad. De continuación, le doy la palabra al vicepresidente, don Jesús Pérez Lanzán. Muchas gracias, presidente Fernando Salvador, estimados amigos. Amigos, me toca a mí responder a la pregunta de por qué el Club Liberal le da el premio, el doctor del premio don Fernando Sabaté. Bueno, os ruego una benevolencia en cuanto a mi explicación, porque empiezo diciendo que efectivamente el Club Liberal, nosotros lo llamamos Club Liberal 1812, porque nos reclamamos de la primera constitución española que atribuye a la nación la soberanía y la protección mediante leyes sabias y justas de la libertad civil, la propiedad y los derechos individuales. Textualmente lo dice así. Y además la nación es la reunión de todos los españoles. Efectivamente, esta constitución no fue muy operativa desde el punto de vista normativo, porque había una gran fragmentación, separación del legislativo respecto al ejecutivo, entre otras cosas porque no se sabía quién iba a ser el rey, si Carlos IV, si Fernando VII o José Ejipecho. Dependía de lo que dijera Napoleón. Sin embargo, nosotros entendemos que la constitución del XII es como un manifiesto por la modernidad, un programa por la modernidad. Y efectivamente es un hilo conductor que con muchas interrupciones se ha seguido en la historia de España. En segundo lugar, nosotros como Club Liberal defendemos el liberalismo entendido en el ámbito político como la matriz de las sociedades democráticas, algo donde caben muchísimas posibilidades. Con la defensa de los derechos y libertades individuales, con la separación o equilibrio de poderes, como dicen mejor los británicos y anglosajones, equilibrio de poderes más que separación. Con una intervención mínima del Estado en la sociedad civil, con una primacía de la ley y también con una promoción de la inclusión social, porque los liberales no somos ninguno desalmado, y resaltamos la exclusión social. Y en el ámbito personal defendemos las actitudes de las personas tolerantes y abiertas, y algo muy importante desde el punto de vista es que mantienen el compromiso con la virtud, la virtud cívica, la virtud ciudadana. Esto es algo que se olvida, pero si es liberal en todo, no solamente en lo económico, o no sea el liberal, en consecuencia, es un principio de la virtud cívica que debe regir todo el liberalismo. Bien, pues a través de, con estas bases, no tuvimos que deliberar mucho para entender que don Fernando Zabater, durante toda su vida y fecunda obra, ha defendido todos los principios de la libertad. Desde la sociedad civil, en tiempos ya de la dictadura, posteriormente, con la permanente crítica y pensamiento, su actividad permanente de crítica y pensamiento, en circunstancias muy excepcionales, algo que lo lleva él personalmente y que sabrá decirlo, y entiende, si me permite, y no es ninguna duda por mi parte, entiende la filosofía como su arma de combate, la filosofía como arma de combate que podemos tener muy cercana para poder utilizarla en algún momento, porque él entiende, lo dijo el otro día, que él no es un guerrero, pero no es un soldado. O sea, él no pretende ganar ninguna guerra, pero sí interviene la batalla cuando hay que dar la batalla. Y, efectivamente, hoy día, en España, atravesamos un momento donde, de nuevo, es necesario dar una batalla. Y ahí encontramos a don Fernando Zabater. También los liberales decimos que debemos ser tolerantes y abiertos, permitir y aceptar al otro, que puede llevar razón, pero siempre también, como he dicho antes, bajo la virtud ciudadana. Esto significa que está esa ética laica tan difícil que limita con la paradoja de la tolerancia. Somos tolerantes con los intolerantes, permitimos su presencia, su actividad, pero cuando están en peligro las instituciones, cuando están en peligro la seguridad, nuestras libertades, cuando hay violación de las leyes, hay que ser intolerantes con los intolerantes. Y hay que dar esa batalla. Y ahí también nos encontramos a Fernando Zabater, dando esa batalla. En esta ciudad, que tiene como lema, y ya para terminar, la primera en el peligro de la libertad, y que en el obelisco de la Plaza de la Merced figura esa pequeña frase de decir, a vista de este ejemplo, en el homenaje a Torrijos, a vista de este ejemplo, ciudadanos, antes morir que consentir tiranos. Pues yo creo que no hace falta para nosotros, no hizo falta más justificación que darle premio a don Fernando Zabater y agradecerle su ejemplo ciudadano, porque nos está invitando a todos a dar esa batalla que tenemos que dar. Muchas gracias. A continuación, el secretario nos va a leer un acta. Buenas tardes a todos. Doy lectura del acta en el que se aprueba en la Asamblea, por unanimidad, conceder el V Premio Libertad 1812 del presente año 2019 a don Fernando Zabater Martín, por su denolada lucha por la libertad de civiles, defensa del pensamiento crítico, valentía de palabra y obra, en tiempos y lugares donde hacerlo ponía en riesgo su vida. Gracias. A continuación, vamos a ver un vídeo homenaje a nuestro premiado. Yo creo que no se puede calificar definitivamente de una manera esencial, esencialista, a alguien como bueno o malo. Se puede decir que hay actos, cosas buenas o malas. Y todos nosotros, muchas veces, sabemos lo que es bueno o sabemos lo que es malo y, sin embargo, preferimos lo contrario. Vimos en el tiempo, muchas veces lo que es bueno está lejos, es difícil, está muy aplazado y, en cambio, lo malo está próximo, es agradable. Sabemos que antes o después quizá paguemos las consecuencias de esa opción, pero nos dejamos llevar por lo más fácil, por lo más gratificante, etc. Pero eso no quiere decir que seamos buenos o malos de una sola pieza. Yo creo que todos somos un conjunto de opciones buenas, malas, regulares. Lo importante es que cuanto más buenos seamos, seremos más buenos para nosotros. Eso es lo que todos quisiéramos ser. Nosotros lo que somos, pero bien, en nuestra mejor expresión. Tener libertad no quiere decir, por supuesto, tener omnipotencia, que vamos a hacer lo que queramos, que vivimos en un mundo sin necesidades y sin constricciones. Quiere decir que dentro de unas condiciones que no hemos elegido, dentro de esas condiciones podemos elegir. Eso es lo que da mérito o culpa, por decirlo así, en nuestras acciones. No hablaríamos de que nadie es culpable si no hubiera podido optar por hacer o no hacer. De alguna forma, sé que yo soy el que ha hecho o ha provocado tal o cual cosa. Si el efecto es negativo, a veces todos tratamos de echar la culpa a la sociedad, al mundo, etc. Mientras que los méritos no los intentamos apropiar. Pero también ser libre es ser reflexivo, o sea, ser de alguna manera responsable. Responder. Cuando alguien pregunta quién ha sido, responder yo. Una buena vida es una buena vida para mí. No una buena vida como creen los demás, como salen los anuncios de la televisión, como envidian otros, sino qué es lo que yo verdaderamente quiero ser, cómo quiero ser. Muchas veces el esfuerzo, o incluso el sacrificio por alguien, o la renuncia, o la disciplina, etc., forman parte de lo que en el fondo es verdaderamente la buena vida. Muchas veces nos alegramos más de haber hecho cosas que los demás consideran probablemente como molestas, y sin embargo nosotros sabemos que para nosotros han sido positivas, buenas, que nos han aportado algo. Ese objeto, un niño, que tenía un precio irrisorio, que no tiene nada que ver con las grandes conquistas de su vida, sin embargo él al final lo consideraba lo más valioso, porque era lo que significaba amistad, ternura, cariño, etc. En cambio todas estas otras cosas que había conseguido, en el fondo se iban a quedar en sus cajas, iban a arder, iban a hacer algo innecesario porque no habían aportado ninguna felicidad. Yo creo que es una metáfora interesante de qué es la verdadera riqueza de la vida, qué es lo que nos hace ricos y qué nos empobrece. Las diferencias son probablemente accidentales, son, digamos, están provocadas por el nacimiento, por el color de la piel, pero lo que tenemos en común con los demás, eso sí que es esencial, porque todos somos irrepetibles, frágiles, mortales, esas son las cosas esenciales. Entonces, la ética consiste en decir, bueno, cuando vayas a hacer algo, piensa que el otro es otro tú, es como tú, está de alguna manera padeciendo y viviendo y gozando con cosas muy similares a las tuyas. Este principio, el no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti y procura ayudar a los otros como quisiera que te ayudaran a ti, es en casi todas las culturas la base o el fundamento de la ética. Cuando hagas algo a otro, no se lo estás haciendo a él, sino que te lo estás haciendo a ti, porque el otro es el que confirma tu humanidad. La humanidad no te la dan los objetos, no te la dan los electrodomésticos, no te la dan los aparatos, todo eso no te va a hacer más humano. Bueno, rodeado de objetos, ningún objeto te reconoce como humano. Solo otro ser humano te puede dar humanidad, te puede reconocer como humano, te puede ver como tú quieres verte a ti mismo, es decir, como un ser humano. Por lo tanto, lo que estás haciendo a los demás, si lo haces en contra de su humanidad, estás perjudicando la tuya. Cada vez que destruyes o aniquilas la humanidad de un ser humano, estás disminuyendo la tuya, porque la tuya depende de eso que el otro, con su mirada, con su sonrisa, con su complicidad, te está dando. Nacemos dos veces, una del útero materno y otra de este útero social, del cual recibimos, para bien o para mal, muchas cosas. De modo que la sociedad es nuestro destino, en cierta forma. Los seres humanos estamos destinados a nuestros semejantes, estamos destinados a la sociedad. Una idea de ciudadanía dentro de la cual todo el mundo era igual. La isonomía, es decir, la ley igual para todos, era la base de la democracia. Todos también tenían la obligación de participar, porque no solamente era un derecho del cual se gozaba y se disfrutaba, sino también era una obligación. Había que intervenir, había que participar. Frente a eso, Roma inventó un tipo de democracia, por decirlo así, en la cual había una élite, más bien, más que democracia, diríamos una oligarquía. Todo el mundo tenía derechos, es verdad. O sea, un ciudadano romano tenía derechos, no podía ser torturado, no podía ser... Pero, por otra parte, en cambio, le faltaba el derecho a gobernar. El derecho de gobernar estaba en manos de un grupo, de los senadores, de los grandes patricios, de los latifundistas, etc., que eran los que tenían el derecho a gobernar. Los ciudadanos tenían sus derechos a no ser maltratados de diversas maneras y también tenían acceso al circo y a otras protecciones, digamos, de la época, pero, en cambio, no intervenían en la política. Los griegos obligaban a los ciudadanos a intervenir en la política. Los romanos les mandaban al circo, les mandaban a los juegos, les mandaban al espectáculo para que una minoría fuera la que gobernara la sociedad. En realidad, me temo que, a pesar de que nosotros seguimos manteniendo el ideal griego como el ideal de verdadera democracia, nuestras democracias se parecen más al estilo romano. Somos socios todos unos con otros. Estamos en una empresa común. La empresa común mejora o empeora para todos. Entonces, el hecho de ver con indiferencia cómo una serie de personas están en la miseria o padecen ignorancia o son desatendidos o se caen, digamos, del carro social, es una postura antidemocrática en el sentido más estricto del término. La persona que tiene una vivencia democrática sabe que forma parte de un grupo, de una tarea, que la sociedad es un empeño de todos y que, por lo tanto, nadie puede ser despedido de ella sin que todos pierdan. Es decir, cuando nos desentendemos de parte de la sociedad, no es que hagamos un mal a otro, sino que nos estamos haciendo un mal a nosotros mismos como ciudadanos de un conjunto, de un todo. Dice Montesquieu que cuando a una sociedad acercamos el oído y no oímos nada, no oímos ruido, quiere decir que se trata de una tiranía. Cuando acercamos el oído y oímos discusiones, gritos, insultos, etc., ahí hay libertad, hay democracia. La libertad consiste en que se contraponen, se enfrentan opiniones, posturas, etc. Naturalmente, en una democracia, este debate es un debate pacífico. Queremos que la sociedad sea conflictiva y polémica, pero también queremos que esos conflictos y esa polémica estén dentro de un mínimo común denominador que todos compartimos y que son las leyes, la Constitución, etc. El populismo es lo que se llamaba antes demagogia, ahora ya se llama, y todos los políticos han tenido un punto de demagogia. Lo que pasa es que la mayoría, ese punto de demagogia lo han sometido a las pautas democráticas. Otros, en cambio, confían más en el punto demagógico que en la democracia. La democracia lo tienen como un mal menor o se la asaltan directamente. Cada uno de los ciudadanos debe notar que le están robando algo, o sea, le están quitando algo suyo, y algo suyo fundamental, porque es su cualidad política. En la democracia todos somos políticos, o sea, lo característico de la democracia es que no hay esa división entre políticos, los que nacen por otro. En la democracia todos nacemos para mandar y obedecer alternativamente, todos somos políticos. Si le quitan a uno esa capacidad política, le relegan, dicen, no, aquí le pertenece al Estado del cual usted es ciudadano, pero en este ámbito usted no puede decidir. Aquí solo decidimos los que hemos, por algún tipo de etnia, de tradición y tal, vamos a decidir. Eso es robo y es una agresión a la ciudad. Y de pronto volver a ver que se reproduce otra vez, y que además esa reproducción antidemocrática, encima da lecciones de democracia, y nos regañen a los demás por no ser suficientemente demócratos y tal. Bueno, es difícil de soportar, ¿no? Hay nuevas cosas, pero ha sido, digamos, modélico en la habilidad esa de un, por decirlo suavemente, un chantaje discreto de Estados, ¿no? O sea, dices, bueno, no me diga usted que no, porque me voy con los chicos de la gasolina, como decía Arzayos, ¿no? Y entonces, bueno, no hay que olvidar primero que las concesiones de un pacto fiscal, etc., que ansiarían los catalanes, el país de la historia las tiene. Y claro, naturalmente, tampoco las quiere arriesgar. Y además de eso, quiere mantener, digamos, un discurso más o menos próximo al del independentismo, aunque, por supuesto, en los hechos no tiene ninguna prisa, ¿no? El PNV lo que quiere es la gestión indefinida del independentismo, no la independencia. Porque, claro, la independencia es un problema para ti, mientras que el independentismo es un problema para el otro. Entonces, el nacionalismo vasco es el maestro en decir, bueno, manejemos el independentismo, que es lo que pone nerviosos al otro y que tiene que pagar para que no le pongamos nerviosos, pero, claro, no me eche usted encima la independencia porque a ver qué hago yo con ella. La idea de Providencia Divina, durante mucho tiempo, la Edad Media y más allá, era como una especie de piloto automático de la historia. La Providencia Divina era lo que iba llevando todas las cosas, que parecía que iban mal, que se torcían, que había tragedias, pero todos sabíamos que poco a poco iba avanzándose hacia lo que era lo mejor. Es decir, había una Providencia, había alguien que se preocupaba de que el mundo, a tumbos, con altibajos, para poner a prueba la virtud de los seres humanos, pero avanzaba hacia lo mejor. Cuando ya Dios entró en una cierta crisis y ya no se confiaba tanto en que estuviera ahí para solucionar las cosas, empezó a pensarse en el progreso. El progreso era como el piloto automático de la historia. Es decir, las cosas avanzan hacia lo mejor, aunque a veces no lo parezca. Efectivamente sí, tenemos esa impresión vertiginosa de movilidad y de desarrollo característica de los progresistas del XVIII. Pero ellos veían eso como diciendo, qué bien, vamos hacia donde queremos ir. Nosotros decimos, cómo cambian las cosas, nos estamos quedando atrás, esto se nos está escapando de las manos. Vamos a la crisis, vamos a la plaga, vamos al aumento de los males. Al contrario, hay entonces una serie de movimientos, digamos, de repliegue. Es decir, en vez de los ilustrados decían, no, a la humanidad, ampliemos, borremos las fronteras, cada vez los seres humanos más iguales. Ahora nosotros decimos, no, no, voy a agarrarme a los de casa, a los que se me parecen, a los que hablan como yo, a los que piensan, a los que tienen la misma religión, etc. Para no perderme en el mundo ese cada vez más amenazador, cósmico, en el que vamos entrando. O sea que se conserva la imagen de vértigo y de movimiento del progreso, pero ya va unida a una sensación de miedo, de temor y no de esperanza. Las cosas avanzan, pero avanzan en una dirección en la que nosotros preferiríamos no ir. Y sin embargo, es verdad, es verdad que hay una serie de mejoras objetivas. ¿Por qué creemos que nuestra situación es tan intolerable hoy, en vez de pensar que, bueno, que al contrario, con todos sus males, realmente merece la pena seguir luchando por lo mejor? Yo creo que la idea de progreso, no entendida como algo automático, no entendida como una providencia, no entendida como un sustituto de la divinidad, sino sostenida como un proyecto justificado por avances, por transformaciones, por revoluciones que han ocurrido a favor, yo creo que todavía tiene algo de positivo. En último término, yo creo que los seres humanos nacemos rodeados de males y moriremos rodeados de males. El progreso, el único progreso que podemos esperar es que los primeros males no sean idénticos a los últimos. ¿Qué le vamos a hacer? Todas las cosas acaban un día, yo no me veo con futuro, me veo con supervivencia. Nada más, yo ya, cuando murió Sara, dejé de vivir. Y ahora, pues, sobrevivo nada más. ¡Aplausos! Bueno, a continuación, tiene la palabra una persona suficientemente conocida en Málaga, Salvador Moreno Peralta, que va a hacer la semblanza recorrido sobre la historia del premiado. Muchas gracias, Rafael. Buenas noches. Probablemente no haya en este mundo una abstracción más concreta que el tiempo. Solo sabemos de él que fluye, por las innumerables marcas que nos permiten pautarlo, tanto las que va dejando en las cosas de alrededor, como los grafitis que dibujan en nuestro cuerpo, por dentro y por fuera. A veces con una intensidad mayor que la de algunos feroces tatuajes con los que mucha gente hoy parece querer detenerlo en sus carnes. Pero si de lo que se trata es de ubicarse a sí mismo en el tiempo que a uno le ha tocado vivir, hay otras formas más sosegadas de pautarlo que tatuarse, que contemplarse en fotos antiguas, que en deprimirse mirándose al espejo o acudir al fisioterapeuta para arreglarte los dolores de espalda. Me refiero a la correspondencia de nuestras vidas con las de algunas personas, generalmente admirables, a las que nuestras anónimas biografías ya están indisolublemente ligadas. Gente que le pone nombre, rostro y banda sonora al tramo de existencia humana que nos ha tocado vivir. Algunas de esas personas las hemos podido conocer. Con otras probablemente no nos hayamos cruzado jamás. Pero todas formarán siempre parte de la gran familia de nuestra contemporaneidad. Una de esas personas cuya obra perdurarán el tiempo de los que vengan, pero para nuestra aventura ha dejado una memorable impronta en el tiempo de los que estamos, es sin duda alguna Fernando Sabater. Una forma de reconocernos y situarnos en el flujo sin principio ni fin del tiempo, es precisamente pertenecer a la generación de Fernando Sabater, al que esta tarde el Club Liberal de Málaga en 1812, con todo merecimiento, le hace entrega del Premio Libertad. La prerrogativa que me permite estar aquí hoy presentándole, cuya invitación agradezco sinceramente y muy de veras a Rafael O'Donig y a Jesús Pérez Lanzac, es la de ser su amigo desde la mocedad en el campanudo colocio del Pilar de Madrid. Bueno, en unos estremecedores ejercicios espirituales de aquellos tiempos y aquellas paredes, nos recordaban que el Papa Pío XII advertía que la humanidad se salvaba o condenaba en racimo. Pasados los años, me quedé con algo certero de aquella truculenta exhortación papal, que no hay misantropía que consiga aislarnos completamente del resto de los mortales, con los que querámoslo o no, nos entrelazamos como racimos de cerezas. Somos en gran parte lo que otros han querido que seamos, porque han estado tan cerca de nosotros que hemos sentido la penetración en nuestras vidas de parte de las suyas. Sartre, en Wicklow, decía que el infierno son los otros, pero le faltó quizás un punto de humana perspicacia para apreciar también la cantidad de vida que esos otros nos pueden dar. Y ese es el caso de Fernando Sabater, quien alguna vez dijo, lo que me interesa no es si hay vida después de la muerte, sino que haya vida antes. Fruto de ese interés es el afán que Fernando ha puesto en ser una auténtica despensa de vida para los demás, en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha escrito, desde su primera obra hasta la última, en la que aún salida desde el delgarro de la ausencia, dice, nunca he querido escribir más que para reforzar el deseo de vivir de mis lectores, darles ánimo no para el arrogante triunfo, sino para mantener la elegancia, el compañerismo y el humor en la inevitable derrota. Como muchos de los que aquí hoy estamos, estamos aquí hoy, creo haber leído casi toda la obra de Fernando Sabater, incluyendo su producción periodística, salvo que algo se me haya escapado, que seguro que sí. Todos sus libros están subrayados e irrespetuosamente garabateados con comentarios que, en cierto modo, los ligan estrechamente a mi biblioteca, conjurando la tentación del préstamo. Y esos comentarios son como los apuntes que el alumno toma del profesor, porque al final, todo lo que Fernando hace es una pedagogía de la ética, concebida como la disciplina básica que sustenta el arte de vivir. Porque vivir no es sólo una contingencia biológica, sino un arte que se aprende, que se perfecciona y que se ejerce en colectividad, en el ámbito de la polis, de la ciudad cuyos hijos, y a la vez, sus constructores son los ciudadanos. Y son éstos los que, con sus actitudes y acciones cotidianas, alimentan el sistema de convivencia que ellos mismos se otorgan, es decir, la democracia. Sabater, que en su desbordante vitalismo nunca ha querido separar su condición de filósofo de la de escritor, activista, ésta de Wikipedia, ¿eh? Polenista, conferenciante y, sobre todo, la de profesor, siempre ha defendido el carácter exenicialmente ciudadano de la democracia, sobre el carácter gregario, evanescente, el racional despueblo. La democracia es un invento humano, de progenio y reconocida, la ciudadanía, en cuyo perfeccionamiento juega un papel clave la educación. Pues la cuestión no está, como él dice, en sus bellísimas palabras, como siempre, en el mundo que hemos de dejar a nuestros hijos, sino los hijos que hemos de dejar para hacer frente al mundo. Y ello porque nuestra capacidad de influir en el mundo es limitada, mientras que orientar la formación de nuestros hijos es algo que está más a nuestro alcance y que además entra en el campo de nuestras obligaciones. A partir de su primer libro, Nihilismo y Acción, escrito en 1970 a la edad de 23 años o añitos, Fernando se lanzó a la producción frenética de una obra arrebatadora, porque en ella latía el desvelamiento firme y pausado de la razón, servido por una literatura impecable y esa jovialidad que sólo puede brotar de la camaradería. Textos sobre filosofía, sobre política, sobre la ética y la ética, sin olvidar la hípica, que debe presidir la conducta humana, dejando claro que no hay más Dios que el hombre, ni más taumaturgia que la que surge de su acción y del amplio margen que le da el ejercicio responsable de su libertad. Textos, ensayos, novelas, obras de teatro, en los que el placer que sentíamos al leerlos era simétrico al placer que Fernando sentía al escribirlos. Fernando, aun cuando más serio se ponía, siempre escribía con humor, cuando no con una risa contagiosa. Nos transmitía la exaltación jubilosa de una ética juvenil, consiguiendo que nos metiéramos dentro de su infancia recuperada, o identificarnos con los personajes de criaturas del aire, o cuando, en la aventura del pensar, nos hacía leer la filosofía como una narración, cuyos héroes eran sus filósofos favoritos, desde Platón y Aristóteles hasta Heidegger y Popol, pasando por Spinoza, Nietzsche, Schopenhauer, su gran amigo Emil Sioran, o Bertrand Russell, siempre Bertrand Russell. Fueron momentos de intensa producción, entre los 80 y los 90. Fernando publicaba mucho y siempre esperábamos con avidez sus textos como si fueran un manual de instrucciones para afrontar las grandes preguntas de la vida y las no menos grandes de la vida cotidiana. Nos arrastraba con la tradición de su prosa, su inteligencia y su lucidez, pero creo que el verdadero secreto de su seducción estaba en que nos hacía parecer inteligentes, como la famosa anécdota de la viejecita que seguía los mítines de Abraham Lincoln. No era, por tanto, la atracción de un líder de esos que se incuban en los seminarios de los partidos políticos ni en las escuelas de negocios empresariales, ni tampoco la de lo que un memo abducido por el mundo digital de hoy llamaría un influencer, ni tampoco un conductor espiritual o un encantador de serpientes. Con Fernando se sentía siempre la presencia sosegante y protectora del guía o del compañero que se ofrece a compartir con nosotros las zozobras del vivir. Ante cada cuestión política o moral que surgía cotidianamente en una sociedad que iba desarrollando su recuperada democracia, entre no pocas tribulaciones, buscábamos afanosamente el amparo de su opinión, pero lo que encontrábamos en él era algo más que un recetario de certidumbres, era la compañía de alguien que nos invitaba a tener el valor de dudar, pero dejándonos claro que no estábamos solos en nuestras dudas. Pero nunca la democracia recuperada ha sido una Arcadia feliz, pues desde los primeros momentos ha sufrido ataques feroces, internos y externos que Sabater ha cometido siempre, ha combatido siempre a pecho descubierto. El ataque interno ha sido la propia luminosis del sistema. Muchos españoles que contribuyeron a atraer la democracia creyeron que esta era la feliz culminación de algo y no el arduo principio de algo. Sabater ya venía pregonando desde todas sus tribunas que la democracia había que alimentarla a diario desde las actitudes públicas y las privadas, que la democracia era un estado mental previo a la acción consecuente, algo que había que practicar también cuando nadie nos veía, mediante la activación de los mecanismos de la responsabilidad individual. Irresponsablemente echamos a andar una democracia sin el sustento de una educación para mantenerla. Si no todo lo contrario, el secuestro de la voluntad popular por la endogamia partidista y el clima de corrupción generalizada que ello generó provocaron el desacepto de la ciudadanía y el abandono fatalista de sus responsabilidades, lo que ha debilitado peligrosamente los cimientos del armazón democrático. Nada, absolutamente nada de lo que provenía de instituciones que debían ser pedagógicas y ejemplarizantes, como la política y los medios de comunicación, contribuían a fomentar unos mínimos valores para el ejercicio de la responsabilidad y convivencia ciudadana. Fernando Sabater, respondiendo precisamente a un encargo gubernamental, redactó una educación para la ciudadanía que era como la tabla de salvación en el naufragio, anulada por un ministro mínimo y la influencia de esa clerigonza reaccionaria de la que España parece no poder librarse. Me temo que ese monumental error va a dejar vendida nuestra conciencia colectiva en manos de corruptos y salvapatrias sin control. Por eso, quizás, no se haya tratado solo de un error. Y el ataque externo fueron los años de hierro del terrorismo etarra al que Fernando combatió con Sala, con Escolta, durante más de una década en primera línea de fuego. No quiero dedicar ni un párrafo a lo que Fernando ha vivido porque no encontraría las palabras adecuadas. Fernando, desde la plataforma que contribuyó a crear Basta ya, premios saharos del Parlamento Europeo en el 2000, desde sus insistentes escritos, conferencias y mítines en los que se jugaba la vida, nos seguía produciendo esa placentera autoafirmación en nuestros principios cada vez que leíamos o escuchábamos sus invectivas contra la sin razón terrorista y su urdimbre de complicidades. Pero esa complacencia no podía hacernos olvidar que era él el que estaba en el ring librando el combate y que a cualquier manifestación de apoyo y solidaridad por parte de sus adeptos desde la silla de pista podría respondernos que sí, que muy bien, que gracias, pero que un poco menos de nihilismo y un poco más de acción. Me consta que entre esos adeptos ha habido quienes han lamentado el tiempo, el riesgo y el esfuerzo que Fernando ha dedicado a esa lucha objetiva contra aquella ignominia que ahora se prolonga de una manera delirante en una Cataluña emponzoñada con el apoyo de una cierta izquierda en estado catatónico desde la caída del muro de Berlín. Lo lamentan porque piensan que ha sido un tiempo robado al inmenso placer de leerle en otros territorios literarios. Pero Fernando tiene presente que como dijo Adorno después de Auschwitz escribir poesía es un acto de barbarie y Ortega en un escrito premonitorio de 1930 el mayor crimen está ahora no en los que matan sino en los que no matan pero dejan matar. Estas frases aluden a que la política como existe Fernando es cosa de todos. Todos somos políticos y si no ejercemos de tales es porque hemos largado nuestra responsabilidad como un lastre una vez metida la papeleta en una urna y tirado de la cadena. Y termino. Efectivamente muchos de los que estamos aquí hemos seguido la vida de Fernando a través de sus obras. La línea medular de sus textos constituye el más robusto alegato en defensa de las razones para vivir la vida en plenitud desde una ética a teológica aunque esa vida pueda depararnos momentos de dolor abismal. Son textos que han discurrido desde lo libertario de la juventud a lo liberal de la madurez. Curiosamente son muchos más audaces y comprometidos con la crudeza de la realidad los textos liberales de hoy que los fogosos libertarios del principio. Tal vez el verdadero pensamiento de Fernando esté justamente en una síntesis de su propio discurso vital. A fin y al cabo diriese que toda su vida ha estado yendo al encuentro de lo que como un certero de signo figuraba en su ficha policial de 1969 anarquista moderado lo que no sé si respondía a la ficción del comisario por el oxímoron o la confirmación de que aún en el peor escenario la policía no estopa. En cualquier caso que ha ido Fernando en este premio libertad que hoy te entrega el club liberal de Málaga 1812 resuena con emoción la constitución de las cortes de nuestra querida Cádiz cuando los españoles pasamos de ser súbditos a ciudadanos. Es un reconocimiento más a la larga lista de honores que jalonan tu biografía y que no sabemos dónde los puedes tener metidos en ese fabuloso mundo de objetos recuerdos y monstruos entrañables que coexisten pacíficamente en tu casa. Pero has de saber que este premio desde su modestia pero sin quitarle un ápice a su solemnidad lleva un mensaje implícito que junto a las miles de personas que te admiran en todo el mundo hay también otras que te quieren pero sin darle a la larga. Nos basta con que sepas que estamos ahí fuera junto a tu puerta pero ocultos y sin hacer ruido velando tu soledad y respetando en tu silencio. Es una forma modesta pero radiosamente sincera de mostrarte un afecto cuya intensidad es sólo comparable a nuestro agradecimiento por la cantidad de vida que nos has dado a lo largo de estos 50 años y porque estamos completamente seguros que estamos en una situación en la que más falta nos hace. Un fuerte abrazo Fernando. A continuación el señor secretario va a leer en qué consiste nuestro premio para poderlo explicar aquí. La barca de Jalga lleva tres mil años surcando el Mediterráneo sustento del Marengo durante siglos ahora su figura es símbolo de Málaga y de la libertad que entraña su gobierno. Nuestra Jalga simboliza no sólo el combate contra el viento y las maderas también contra los bailenes de la vida. En la Amura de la Jalga ojos sagrados milenarios buscan la verdad la sabiduría la clarividencia que te lleve a buen puesto nos alarman sobre las rocas que pueden encontrarse en la deriva de la vida. Así son nuestros premios buscadores de la verdad luchadores por la libertad como se lucha ante la tempestad pero sin desviarse del rumbo que marca el compás Fernando Sabater es la jávega de nuestro tiempo convulso. Gracias. Ahora el presidente del club liberal don Rafael Odónen entrega el premio a Fernando Sabater. Bien, ahora tiene la palabra el premiado don Fernando Sabater. Bueno, queridas queridas familias queridos amigos amigos del club liberal de Mádaga querido Salvador bueno, es muy difícil hablar después de que uno ha escuchado que le elogian no como es sino como uno hubiera querido ser entonces me encanta esa descripción que será la lástima que no sea cierta pero de todas maneras eso es lo que yo quería hacer o sea eso que cuenta eso que ha contado Salvador es lo que yo quería hacer de todo que bueno por lo menos hace un rato la ilusión de que de que lo ha conseguido es también por otra parte hacer un balance de las cosas que uno ha apreciado el tiempo ese que es el elemento a la vez más concreto y más abstracto de nuestras vidas arrastra las cosas de tal manera que uno apenas se reconoce en lo que seguro que que ha sido más suyo yo cuando uno de mis ideales uno de mis ideales de mis protectores simbólicos y de los primeros que tuve en mi vida fue Guillermo Bravo Guillermo era un personaje que creó una escritora inglesa Rick McRopton y era un un chico travieso imaginativo y durante mi adolescencia mi infancia y mi adolescencia yo lo que quería era Guillermo Bravo cosa que por otra parte era difícil porque vivía en Inglaterra tomaba agua de regaliz y hacían unas cosas rarísimas que aquí desde luego no hacíamos en el norte pero bueno me hacía la ilusión de que que me podía acercar a él y hubo un momento en que verdaderamente él prefiguró lo que luego iba a ser en parte de mi vida no sé por qué circunstancias ya no lo recuerdo Guillermo es a todo eso es un chico de 12 años él siempre es un chico eterno de 12 años bueno al final de su vida Rick McRopton escribió una ya una novela en que Guillermo ha crecido y está y va a la Segunda Guerra Mundial pero bueno en toda la trayectoria que conocemos de él Guillermo siempre tiene 12 años y entonces en no sé por qué circunstancia asiste a una conferencia asiste a la conferencia cosa que le impresiona no por supuesto por lo que estaba sosteniendo o dejando de sostener el conferenciante sino por el acto mismo de la conferencia el conferenciante habla predica da más o menos órdenes tronantes a la gente y de pronto un señor se levanta y le insulta y se indigna no sé qué y entonces alguien gente de la UJER en fin de la sala pues se llevan al tipo que interviene esa escena a Guillermo le deja muy impresionante porque claro Guillermo por una parte lo que le gustaría ser es el conferenciante el conferenciante que está ahí dando discusiones y tal y cual por otra parte también le tienta ser el que se levanta interrumpe la conferencia insulta al conferenciante pero claro no puede renunciar a que también le gustaría ser el UJER que va y saca al que se ha levantado y va entonces en un momento determinado reúne a los proscritos y Guillermo les dice que él va a intentar ser el conferenciante el que interrumpe al conferenciante y el que saca al que interrumpe al conferenciante y lo echa afuera bueno eso es un ideal con el cual yo me identifico mucho y a mí me hubiera gustado ser eso ser el conferenciante el que interrumpe al conferenciante y el que echa al que interrumpe al conferenciante claro eso no es fácil y entonces no he sido alternativamente empecé siendo empecé siendo más bien el que interrumpía al conferenciante me echaban de la conferencia con cierta frecuencia luego me convertí en el conferenciante y bueno no he terminado nunca de ser las tres cosas a la vez aunque eso me hubiera gustado de modo que las clases las contradicciones de mi vida vienen de eso de que nunca he terminado de decidirme por una de las tres posibilidades que son las tentadoras en el fondo efectivamente yo he estado siempre ligado a la idea de libertad pero la idea de libertad considerada como una necesidad metafísica es decir estamos como dijo nuestro padre Sartre condenados a ser libres a lo mejor sería para nosotros una cosa más beneficiosa no ser libres y tener un programa evolutivo genético y tal como tienen otros animales pues que nos resolviera las dudas los animales tienen vidas mejores o peores pero no hay animales torpes ni tontos ni malos siempre lo que tienen que hacer lo hacen bien porque porque no eligen hacerlo o no hacerlo sino que están programados para hacerlo hay un libro de Julio Camba que es yo en el mejor libro sobre cocina y gastronomía que he leído llamada Casa del Úculo anterior a toda esta moda repugnante de los masterchefs y de los cocineros y los más que pulida y centros entonces antes de que antes de que la gastronomía nos estropeara el estómago todos había este libro de este libro de Julio Camba de la Casa del Úculo y él habla de un de una especie de pequeño molusco que hay ahí en las costas de Galicia que se esconde en la arena de las playas no me acuerdo de cómo se llama la verdad pero bueno tampoco lo he visto nunca de modo que y se esconde en la arena de las playas y deja un agujerito arriba para que cuando sube la marea llega la marea él sale a capturar las pequeñas partículas alimenticias que hay en el que trae el mar y luego cuando se retira la marea pues se vuelve a esconder el agujerito entonces parece que los que quieren pescar a este molusco ahí en Galicia y sacarlo de su de su lugar porque parece que es comestible lo que hace es echar un cubo de agua en el en la arena entonces el 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 pobre bicho cree que ya ha subido la marea aparece y no ha subido la marea sino que está un tipo que se lo lleva entonces claro el animal empieza a sospechar que no siempre que haya agua por encima hay que salir sino que hay que bueno total que a veces el 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 molusco como dice el gamba su gracia habitual a veces sale cuando no hay una marea de ningún tipo porque claro cree que es que le están engañando otra vez le sale cuando cuando llega la marea no sale porque piensa que eso va a ser una trampa que tal dice y al final se equivoca siempre y llega a ser casi humano yo creo que esa es un poco esa es un poco la desventaja que tiene la libertad que claro en cuanto ya empiezas a no saber si es la marea o es el del jugo o es no sé qué ya estás ya estás en peligro y los seres humanos nuestras libertades están efectivamente en la línea de las de molusco gallegues por otra parte yo nunca he entendido muy bien ahora está muy de moda oponer la el liberalismo la libertad entendida como como en fin no sé si como una cuestión una postura económica o como una postura social yo recuerdo a Pepe Bergavín a José Bergavín que siempre decía yo soy liberal en todo menos en política y bueno yo creo que los los estados democráticos no pueden prescindir de pues puesto que liberarismo es decir de las libertades nacionales y tampoco pueden prescindir de la socialdemocracia en fin la socialdemocracia es la estructura básica de las sociedades modernas tanto que ya ni siquiera hace falta predicarlo o sea cuando se dice que hay una crisis en la socialdemocracia es la crisis del éxito todo el mundo es socialdemócrata nadie votaría en una elección a alguien que dijera que piensa suprimir la seguridad social la educación pública todos los elementos redistributivos que hay en la sociedad sería intolerable es decir no hay nadie que votaría algo que fuera verdaderamente antisocialdemócrata pero tampoco por supuesto nadie votaría a una persona que dijera que va a suprimir las libertades personales los derechos a una intimidad a una elección de formas de vida etcétera etcétera esas cosas la democracia moderna es una combinación necesaria de los elementos liberales y de los elementos socialdemócratas y lo único que varía es en el cóctel la dosificación de los elementos hay quien en un momento determinado carga mucho más el elemento socialdemócrata hacia el elemento liberal y hay otros que cargan más el peso en el liberalismo frente a la sociedad socialdemócrata pero las dos cosas son imprescindibles por lo tanto la discusión esa de si uno es una cosa u otra forma parte un poco de los días de campos mentales que tenemos todos yo por supuesto me he considerado no como Pepe Bergamín liberal en todo menos en política pero desde luego soy liberal y a la vez estoy totalmente consciente de la necesidad de la socialdemocracia porque yo creo que el Estado es para una forma de ayuda mutua es decir por supuesto no creo nunca que los seres humanos vivamos separados y nazcamos independientes y libres como decía Oscar White son las sociedades las que creen el individualismo es decir las que pueden las que permiten el lujo de ser un personaje individual y libre es el desarrollo de la sociedad gracias a que la sociedad evoluciona y progresa nosotros podemos ser individuos libres y no como en una tribu primitiva una parte digamos prácticamente magmática del resto de la sociedad entonces yo he defendido eso por una parte el ser un individuo libre un individuo responsable y un individuo solidario inevitablemente es decir la libertad no es libertad más que cuando se hace en un contexto social nadie es libre en el desierto nadie es libre en una isla en la que vive solo y Robinson se hace libre cuando encuentra ayer y encuentra alguien con quien tener una relación humana y eso es obvio eso es así la idea robinsoniana de que si no si no tuviéramos sociedad y no tuviéramos leyes y no tuviéramos viviríamos mejor es como ese sueño que tiene la la paloma que imagina Kant en su famosa metáfora esa paloma que cree que si no hubiera aire volaría más rápido porque no necesita el aire la estorba al volar cuando en realidad el aire la sostiene y gracias a eso puede volar muchas personas no saben que la libertad y que el peso de la sociedad y de las obligaciones sociales son el aire que nos sostiene y sin ese aire que nos sostiene tampoco es libertad bueno esas son cosas que yo he intentado explicar más o menos pedagógicamente toda la vida con muy poco éxito la verdad no no verdaderamente el éxito ha sido muy mediano yo creo que incluso el conferenciante aquel de Guillermo Brown al cual se le crearon todos sus jaleos en su conferencia ha tenido más más éxito que yo pero bueno he insistido en ello y a esas alturas soy demasiado viejo para cambiar de modo que sí defiendo la libertad defiendo la socialdemocracia y sobre todo defiendo una sociedad de seres que no se les entiendan ni de los demás ni de las eh obligaciones de excelencia que impone la libertad personal eh si eso es es posible o no es posible no lo sé pero creo que merece la pena apostar por ello por lo menos eso es lo que yo he llamado ética y me hubiera gustado poder contribuir más educativamente a que eso se extendiera por el país no me parece que los momentos son muy brillantes en este caso y no creo que esté muy de moda lo que digo pero bueno insisto que creo que es por lo menos lo que yo he intentado de expresar y decir por lo demás que voy a que voy a contarles o sea todo todo este estas palabras que se han derrochado de agradecimientos que yo soy el que agradece de de bueno toda esta amabilidad todo este afecto eh pues es emocionante sobre todo porque de alguna de algún tiempo a esta parte pues estoy un poquito carente de afectos entonces este afecto pues me me emociona y me recompensa también a ciertas cosas hay un gran poeta inglés que dijo que Dios nos dio la memoria para que pudiéramos tener rosas en invierno bueno pues todo este acto malagueño es una rosa para que para que yo la vea en el invierno que evidentemente se acerca para todo esto en español se inventó una sola palabra que lo resume todo gracias y yo como soy un poco retórico diré muchas gracias aplausos 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 gracias a ti Fernando bueno es decir darle gracias a Fernando hay que hacer como ha hecho él muchas gracias Fernando ha sido una maravilla poderte escuchar y disfrutar de tu palabra y por supuesto a Salvador que antes ha hecho una presentación prodigiosa y llega el turno de ustedes ustedes que hagan alguna pregunta a Fernando Sabater pero como siempre pedirles que hagan ustedes una pregunta no cuenten ustedes más a ser posible ya sé que cuesta trabajo ya sé que gusta adornarlo confieso que más de una ocasión también me ocurre pero como tenemos no mucho tiempo voy a pedir que por favor escuetamente hagan una pregunta no prohibimos solamente aconsejamos Fernando muchas gracias por tu disertación brevemente antes comentabas que bueno los ciudadanos teníamos el derecho y la obligación de participar en democracia y contraponías un poco el modelo griego al romano y bueno hacía referencia a que bueno pues vivimos más en el romano que en el griego y bueno quería comentar contigo preguntarte si los fenómenos que estamos viendo en las democracias actuales por ejemplo el fenómeno del Brexit el triunfo de Trump con todo este lío de las redes sociales de la manipulación no es un modelo que pueda ser de alguna manera extrapolable a lo que estamos viendo hoy en día en España con el vaticinado batacazo desde los grupos mediáticos de ciudadanos y el ascenso de un grupo como Vox que bueno que tiene tintes xenófobos como sabemos y bueno quería que nos dieras un poco tu reflexión gracias la democracia es decir la capacidad de votar de elegir gobernantes de rechazarlos y elegir otros en su lugar etcétera es un sistema mejor que los demás de gobierno pero que no certifica ningún tipo de felicidad ni de fin ni de acierto o sea decir eso de que el pueblo es muy sabio no el pueblo no es muy sabio el pueblo es igual que nosotros o sea que se equivoca constantemente no hay ninguna garantía de que el pueblo va a acertar es decir que bueno por eso es importante la educación por eso es importante la información veraz porque si no el pueblo no acierta entonces obviamente pues estamos rodeados constantemente de peligros y lo estamos viendo en España como lo estamos viendo en el resto del mundo es decir los peligros no acaban porque elijamos a una persona sino que esa persona pues tiene que responder a lo mejor que quisiéramos de ella y muchas veces no ocurre los líderes políticos esos líderes capaces de empeñarse y de decidir aunque a veces se equivoquen pero siendo capaces de tomar decisiones son raros o sea los gobernantes fundamentalmente son burócratas y la primera norma de un burócrata es no meterse en líos entonces todos los gobernantes lo que normalmente quieren es no meterse en líos a tomar actitudes que parezca que están haciendo algo pero no metiéndose en líos entonces en cuanto hay un mundo un aspecto pantanoso en realidad inmediatamente lo evitan más o menos retóricamente etcétera los gobernantes que son capaces de meterse en líos incluso equivocándose por ejemplo las biografías de Churchill pues demuestran que Churchill era un personaje así o sea Churchill era un personaje que se equivocó muchísimo y causó a veces como en Galípoli etcétera matanzas entre los ingleses no era cualquier cosa ahora era una persona que tomaba decisiones y que no le importaba pisar donde los ángeles no pisan mientras que en cambio la mayoría de los gobernantes que conocemos pues no son así entonces yo creo que bueno pues hay que aceptar la democracia no como un remedio para todos los males sino como el remedio para el mal de la tiranía que es el único que puede dar a medida la democracia la democracia lo único que sirve es para que el que manda se equivoca tiene todos los vicios del mundo etcétera pero no es el tirano el tirano en cambio puede ser un hombre virtuoso puede ser un tal pero es un tirano entonces la democracia solo nos sirve para librarnos de la tiranía pero evidentemente no va cierto no va claro es verdad que si la democracia se estropea progresivamente ese estropeamiento progresivo de la democracia puede hacer que la gente añore al tirano en Grecia llegó a ponerse a votación en la en la asamblea en la mule ateniense llegaron los serrienses a poner en votación si querían seguir con la democracia o no o sea porque en algún momento vieron los pedidos y los problemas que tenía la democracia entonces bueno nosotros hay que saber que la democracia solo nos cura la tiranía pero luego todo lo demás tenemos también que hacerlo nosotros entonces obviamente hay muchos males en el mundo Trump y el Brexit y nosotros nos seremos más cerca y mucho peores que Vox Vox es una broma comparado con lo que tenemos en España en otra región Hola Fernando muchas gracias por estar aquí hoy y sobre todo por tu trayectoria y tu ejemplaridad yo tengo tu misma edad he hecho lo que he querido en mi vida y no me he ido de todo mal pero creo que podía haber hecho mucho más ¿tú crees que tú podías haber hecho más de lo que has hecho? es difícil pero ¿podías? sobre todo podías haberlo hecho mejor más tampoco se trata de haber hecho muchas más cosas sino por supuesto de haber hecho mejor una vez le preguntaron a François Moriak y le dijeron bueno usted si no hubiera sido François Moriak el gran escritor el premio Nobel ¿quién hubiera querido ser? y Moriak contestó moi-même me rehusí yo mismo pero logrado pero bien eso es lo que me hubiera gustado ser un poco haberme parecido al cuadro ese que hacía Salvador o etcétera o sea yo ser yo con lo que he hecho pero bien o sea que que hubiera merecido mucho más la pena desgraciadamente pues se ha hecho lo que se ha podido y nada más sí doctor Ando muchas gracias porque hemos dejado muchas cosas por venir a OICLE y sinceramente no desparogado de manera que muchas gracias ahora quisiera preguntarle una cosa que ya sucedió hace muchos años decía el filósofo Alemán Carpo que es una pena que la sociedad no fuera más filósofa o que no atendieron mucho más a la filosofía ¿verdad? que es la esencia de la vida sin embargo sinceramente fue una tremenda pena comprobar como a nivel académico la filosofía era parecida a aquellas celestes tres marías o prácticamente las universidades pues no tenían gran importancia aunque a mí me costó bastante trabajo aprobar la asignatura de confesarles pero sin embargo le confieso que la asignatura de filosofía pues prácticamente no tiene relevancia en las universidades ¿habría alguna posibilidad de que eso se pudiera revertir o cree usted que sería más necesario que a nivel académico tuviera más relevancia la filosofía? Bueno, mire yo claro estoy obligado genialmente a decir que me parece importantísimo que la filosofía sea lo más importante que haya en la escuela y que lo más pero si me cogen ustedes en un mal momento les diré que tampoco creo que la filosofía sea para tanto es decir eso es que dicen la filosofía despierta de espíritu crítico yo he pasado la vida rodeado de profesores y de catedráticos de filosofía y no he encontrado nunca gente tan adocenada tan acrítica tan vulgar etc. como ellos entonces sinceramente claro Aristóteles personalmente no lo he conocido y tengo buena referencia pero los demás no me parece que sinceramente que sí no les quiero decir nada si vamos a los filósofos con mando en plaza en España o sea que toda la filosofía por ejemplo eso son gente que conozco personalmente ha producido Podemos en fin tenemos cargos públicos filósofos que quizá no sean tan ejemplarizantes como otros no sé yo creo que está bien o sea yo animo a las personas a que lean a los grandes filósofos etc. etc. pero pero bueno como gobernantes yo prefiero un gobernante que sepa de lo que de lo que habla y de tal que un filósofo lo mismo que prefiero también que pues cuando tengo que tomar un avión prefiero que el piloto sea un buen piloto que tenga horas de vuelo que buena vista etc. que me digan que ha leído a Platón y que le diga no, no, no tengo tanto entusiasmo como tienen los que los por la filosofía ¿no? Platón que en fin era el padre de todo de todo nuestro gremio y la persona así más destacada el hombre fue a a Siracusa a intentar a intentar allí implantar con su antiguo discípulo Demetrio ahí intentar un paraíso en la tierra y la cosa no salió no salió nada bien ¿no? o sea uno de los compañeros de Heidegger cuando Heidegger le echaron de bueno se fue del rectorado después de haber hecho todo tipo de vilezas a favor de los nazis etc. etc. pero ya el hombre en fin se dio cuenta de que quizá los nazis eran todavía algo peor de lo que creía y se fue del rectorado y entonces un compañero de claustro le dijo ¿qué tal por Siracusa? pues esto es igual yo creo que muchos de nosotros que se meten en política vuelven con la cabeza gacha como si hubieran estado de Siracusa yo más que una pregunta es un agradecimiento porque sin conocernos yo tuve la inmensa suerte de que aceptase el venía a mi instituto de aquí de Málaga el instituto portada alta siendo yo profesor del instituto y jefe de estudio que vinieses a estar con mis alumnos entonces yo tenía uno de los alumnos que ha salido del instituto que hoy es periodista en el periódico de aquí de Málaga Málaga hoy cuando tú estuviste allí estuviste con nosotros toda la mañana y toda la tarde pues tituló en su periódico de forma un poquito demasiado festiva el viejo profesor imparte una lección de democracia en el instituto de portada alta entonces quería darte ese agradecimiento porque sin conocernos te prestaste viniste de Madrid y estuviste con nosotros todo el día y has dicho antes algo con respecto a quizás no has conseguido lo que cuando hablaba Salvador y te ponía por las nubes y tú decías que así es como hubieras querido ser que yo creo que por lo menos por lo que mis alumnos ahí han pasado muchas jornadas de alumnos que han trabajado la ética con tu ética para Amador y posteriormente en primero de bachillerato la política con política para Amador y han aprendido lo que es la anarquía han aprendido lo que es ser ciudadano han aprendido muchísimos conceptos que la filosofía de lo que es el temario general a lo mejor se les ha olvidado pero yo creo que lo han aprendido contigo entonces en ese sentido yo quería manifestarlo porque precisamente he venido más que nada porque ya hemos coincido varias veces aquí en Málaga en otras conferencias y yo quería si podía expresarte estas palabras porque a mí me encantó que aceptases y bueno tú eres una persona muy anímica muy emotiva que transmites muy bien y yo quería darte las gracias yo te reconozco que a mí lo que me gusta cuando tengo que hablar de filosofía como profesor yo no soy un filósofo yo no soy un filósofo los filósofos tengo mucho respeto pero Spinoza y Kant y tal eran filósofos yo he sido profesor de filosofía y además me alegro que la cosa haya sido así quiero decir yo creo que el mundo está lleno de genios pero hace falta maestro entonces yo prefiero ser maestro y a mí entonces lo que me gusta son eso los chicos de 12 chicas 12 13 14 años esa es la edad con la que me gusta hablar porque esa es la edad filosófica por excelencia es decir luego ya se hacen mayores se hacen gente de provecho y ya se olvidan de la filosofía y de todo pero todavía esa edad es interesante hablar con ellos y yo cuando lo mismo que las clases en la universidad pues desgraciadamente van aburridos siempre bastante pero en cambio en los institutos y tal he disfrutado o sea con los chicos de necesidades adolescentes he disfrutado y entonces creo en fin probablemente no he ido tanto como quisiera porque a veces es un poco trabajoso bueno de hecho la ética para Amador y la policía para Amador nací donde hay de que yo tenía una amiga que era profesora de filosofía en un instituto en la periferia de Barcelona un instituto bastante conflictivo esos chicos que llevan navaja y en fin había cosas de esas y entonces me llamaba de vez en cuando para que hablara con ellos y bueno yo tenía fama un poco de que avanzaba a las fieras amigos se reían y tal y luego nos íbamos por ahí a tomar vinos y bueno me llevaba bien entonces ella me decía hombre ¿por qué no escribes algo que les invierta y así fue como dice ética y política para Amador un poco por darle gusto y esas insisto esa edad que me gusta yo quizá porque además soy un poco adolescente también entonces esa edad que entiendo mejor la edad que los problemas del que todavía no sabe que lo quiere saber son los que yo sé los los buenos profesores y yo creo que he sido un buen profesor eso ya francamente ahí yo diría que yo creo que he sido un buen profesor porque he sido bastante ignorante y los buenos profesores tienen que ser ignorantes los sabios son profesores malísimos porque si pacientas no entienden por qué los demás no saben creen que los demás no saben y lo hacen a la costa que no les interese y tal y yo tengo compañeros que he tenido cuando era la clase que eran muchísimo más sabios que yo pero eran unos profesores fatales porque no toleraban el hecho de que la gente no viniera ya saliendo de casa entonces en cambio yo como soy más ignorante entiendo muy bien qué es lo que los demás no entienden y cuando quiero explicar algo como a mí también lo acabo de aprender entiendo qué es lo que no entienden los otros y por eso suelo saber más o menos transmitírselo y en los institutos y con esa gente de esas edades yo lo paso muy bien digo que si si sirvió para algo mi visita a los demás no sé seguro que a mí me divirtió mucho ante todo felicitarle por su trayectoria y darle las gracias por la defensa que hace usted y que ha hecho siempre de la libertad sobre todo en territorio hostil como la ha hecho usted yo quería preguntarle sobre el problema que tenemos ahora mismo en España o por lo menos que entendemos todo que es el principal problema que es el problema catalán entonces yo quisiera saber y dar lo posible su opinión de qué solución tiene si es que tiene alguna su opinión sin duda gracias bueno si los problemas tiene solución lo que pasa es que muchas veces las soluciones no son definitivas o sea un amuno pensaba que lo peor de cada problema es la solución que es lo que lo que puede traer más problemas es cuando uno después del problema aplica la solución entonces empiezan los problemas de verdad y yo sin llegar a eso pero pienso que efectivamente los problemas tienen que ser resueltos pero también de alguna manera sabiendo que eso no va a liquidar la problemática sino que va a abrir otro campo para continuar el problema entonces en España pues por supuesto no tengo ni idea le voy a decir o sea tengo opiniones como todo el mundo creo que en algunos casos pues ha sido excesivamente pues eso por no meterse en líos por no no crispar y no tal pues se ha fomentado el hecho de que las cosas llegarán a un punto a mí otro día otro se fue ayer en Sevilla un periodista me dice entonces usted cree que esto de Cataluña y tal se puede resolver de aquí a las elecciones que son el día bien y no creo pero que diga usted cosas raras o sea como una cosa que algunos hemos estado hablando de esos asuntos desde hace 30 años o sea yo recuerdo las polémicas que tenía yo con Malagal cuando Malagal era alcalde de Barcelona y ya estaban casi todas estas cosas y todo eso yo a veces tengo la tentación de coger uno de los artículos que hace 25 años cambiarlo un poco el nombre y mandárselo otra vez al país a ver si lo publique y seguro que cuela exactamente igual entonces claro si esto empezó en los años 80 como empezó cuando llega el mecanismo se puso en marcha y hoy pues tenemos lo que tenemos pero claro si alguna vez empieza una solución la solución tendrá que llevar también tiempo o sea no puede ser de 4 días y de 5 ni de en fin tendremos que empezar a tomar unas decisiones y mantenerlas durante 10 o 15 años hasta que se cambien las cosas claro eso los políticos no quieren ni hoy los políticos quieren hacer algo que mágicamente resuelva la cosa y no o sea hay que enseñarle a la gente a que si quiere uno resolver los problemas de disreacción social ciudadana que hay en España tiene que pensar las cosas a 20 o 30 años vista si no no es verdad o sea ninguna de las cosas que se hagan más instantáneas digamos no es cierto pues por lo menos esas decisiones una última pregunta perdón que repita de nuevo pero volviendo un poco a lo que comentábamos antes Fernando decías que la democracia era el instrumento que teníamos para liberarnos de la tiranía pero que ocurre cuando la democracia sobre todo en el mundo actual depende en gran medida de un poder por ejemplo como el mediático que de alguna manera puede llegar a convertirse en una tiranía en sí mismo o sea estamos viendo como con las encuestas se dirige el voto como nos están de alguna manera orientando están propiciando que haya un resultado electoral electoral que parece que es el más conveniente para el sistema o para el bipartidismo etcétera ¿no? no pero eso es que no es que no es que una cosa las democracias se han enfrentado siempre a dificultades o sea pero ahora y en la época de Perique la idea es que en este tiempo en este tiempo es malo y los otros también o sea lo único cierto que sabemos es aquello que decía Borges en el prólogo de uno de sus cuentos hablando de un antepasado suyo que decía le tocaron como a todos los hombres malos tiempos el que vivía eso es lo único que sabemos que a todos los hombres nos tocan malos tiempos el que vivía unos de una forma y otros de otra o sea por supuesto la democracia en Grecia si relees un poco la historia no era precisamente un campo de rosas es decir hay un texto que más o menos se suele conocer como anónimo ateniense que es un ataque a la democracia en Grecia explicando un señor que explica bueno esto de la democracia mire compran el voto manipulan no sé qué las asambleas bueno entonces hacen una requisitoria que suena peligrosamente moderna y está escrita en la época clásica de Atene entonces esa idea de que hay una democracia que funciona bien porque toda la ayuda eso no existe nosotros al contrario hoy tenemos a la gente más informada con todo lo que puede lo que puede ser de la seducción de los medios efectivamente y de las mentiras instrumentales y tal pero bueno es decir no vamos a no vamos a suponer que en el siglo XVII o XVIII la gente vivía mejor más informada más libre y tal que hoy nunca ha vivido más libre que hoy y sin embargo hoy efectivamente está lleno de dificultades como los como los otros porque la democracia es un instrumento para afrontar las dificultades no un instrumento que funciona sin dificultades entonces quejarse no sirve de nada ¿no? lo que hace falta es tomar en cuenta efectivamente esas mediaciones a veces perversas que hay en la democracia y combatirlas pues como se combaten estas cosas por la educación por la información correcta no hay los de camino ¿alguna más? ¿alguna pregunta más? si no damos por finalizado ¿queda alguien más? ¿allá hay una? ¿allá hay una? ¿allá hay una? Buenas noches muchas gracias Fernando por bueno por todo me gustaría preguntarle como se comentaba que le gusta especialmente hablar con adolescentes 12 13 años porque tienen esa inquietud que bueno que conforme vamos envejeciendo pues se va se va disipando ¿cómo hace usted para mantener también ese espíritu digamos adolescente? eso debe ser un poco que estoy un poco atrasado la verdad es que no lo hago queriendo pero me sale así ¿sabes? o sea no nunca en fin nunca he crecido del todo digamos ¿no? recuerdo una entrevista que a dos que hacían entre Ray Bradway el escritor de ciencia ficción que ha sido uno de los emisinos los juveniles y Ray Harryhausen que es el gran creador de efectos especiales el que el que creó los efectos de de los de los de los de los de los antes de de la stop motion antes de que hubiera antes de que hubiera las técnicas modernas y aquellas libras maravillosas los viajes de Sinbad etcétera etcétera los hacía Harryhausen y ellos habían sido amigos Ray Bradway y Ray Harryhausen los dos Rays famosos habían sido amigos desde siempre entonces hicieron una entrevista cuando ya tenían un 82 y otro 83 años ¿no? y entonces le decía Harryhausen bueno nosotros que hemos crecido juntos y le decía Ray Bradway no nos hemos criado juntos cuando hemos crecido bueno yo también soy de los que no ha crecido muy bien pues repetir y agradecer al adolescente Fernando Sabater que nos ha dado una lección de sabiduría y seguro que todos hemos podido aprender mucho oyéndole también quiero agradecer a María Montiel que ha organizado este evento a la Junta Directiva sin la que no hubiera sido posible organizar este acto a los socios y colaboradores y por supuesto a todos ustedes muchas gracias y nos atrevemos a indicarles que próximamente montaremos algo más que la Junta Directiva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.